Hoy, Luis Ernesto Camilo, Jané Camilo y parte de la dirección del Partido Revolucionario Dominicano proclamaron formalmente a Carilín Chavebe como la candidata a la alcaldía de esa organización política y de la alianza. El PRD proclamó a la actual regidora Carilín Chavebe como su candidata a la alcaldía, acá en San Francisco de Macorís, por la alianza concertada entre los tres partidos, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo. Una importante comisión de la dirección nacional del PRD, encabezada por Luis Ernesto Camilo, quien es el presidente ejecutivo y miembros de una alta comisión, proclamaron a Carilín como la candidata. ¿Qué encabezará la boleta? Resaltando que esta ha venido realizando un gran trabajo y un sostenible crecimiento. Ya la alianza PLD, PRD Fuerza del Pueblo tiene su candidata, formalmente, es Carilín Chavebe. Una regidora, una joven entusiasta, con una gran vocación de servicio, con un muy buen perfil político, no tiene tasa de rechazo, y será la que va a batirse en un duelo con el candidato que salga electo del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, será la que se va a enfrentar o al comunicador Alestías o a Niño López. La alianza en San Francisco tiene una ventaja, tiene una ventaja, al día de hoy, y es que no está inmersa en conflictos. Aquí en San Francisco no hay conflictos. No hay conflictos, porque el Partido Fuerza del Pueblo no presentó candidato. El Partido de Liberación Dominicana tenía un candidato que era Enrique Rosario, pero este declinó. Y, de consenso, se pusieron de acuerdo en señalar a Carilín como su candidata. Es decir, no hay ruidos con relación a Carilín. Los tres partidos están unificados. Carilín ahora tendrá que seguir a hacer campaña de verdad, porque Carilín no estaba haciendo campaña. Carilín lo que ha estado es trabajando con los grupos deportivos, haciendo algunas obras de bien social, pero Carilín ahora tiene que salir a hacer campaña, a trabajar la dirigencia de los tres partidos, a visitar los dirigentes que son los que van a hacer el trabajo político, que son los que van a defender el voto en los centros electorales en febrero venidero. Ya se acabó, se terminaron las fotografías en las canchas. Eso terminó por ahora. Ahora hay que hacer campaña, Carilín. Carilín, hacer lo que se tenga que hacer. ¿Por qué? Porque es con el gobierno que te las vas a ver. Y con el candidato que presente el gobierno. Es decir, es un gran reto el que tienes. Es un gran reto. Vamos a ver ahora si el gas pela. Te queda esperar los resultados del PRM y ver cómo va a terminar el PRM con la elección de su candidato a la alcaldía. Que lo será o Alex Díaz o Niño López. Veremos si el PRM sale fortalecido, sale unido. Ahora es que esto comienza. Vamos a la guerra, mi querida Carilín, hacer lo que se tenga que hacer, como tiene que ser, como debe ser.